Tener una cuenta en dólares en el exterior, principalmente en Estados Unidos, es fácil gracias a las aplicaciones vintage que han surgido este último tiempo. Hoy vamos a analizar Dolarize, una alternativa disponible en la TAM y también en Argentina. Déjame en la caja de comentarios qué opinás vos con respecto a esta aplicación. Es una aplicación muy nueva que recién se está introduciendo al mercado, que está ofreciendo servicios bastante interesantes y que sin lugar a dudas es una opción a tener en cuenta. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es Dolarize? Primero que nada, Dolarize no es un banco. Dolarize es una empresa financiera registrada como empresa de servicios monetarios, una MSB en el FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, está registrada como empresa de servicios monetarios en los Estados Unidos, una MSB en el FinCEN. Todo el dinero de Dolarize se mantiene en una cuenta bancaria asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósito, la FDIC, hasta 250 mil dólares por cuenta. Es decir, tu cuenta en Dolarize está asegurada indirectamente por la FDIC hasta 250 mil dólares. Este no es que sea un seguro específico para Dolarize, es un seguro que se encarga de proteger todas las cuentas bancarias minoristas en los Estados Unidos de todos los bancos. En otras palabras, Dolarize lo que hace es depositar tu plata en un banco real en los Estados Unidos y ese banco real está adherido a la FDIC, por ende tiene un seguro sobre cada una de las cuentas individuales de las personas hasta 250 mil dólares. Pero no es que Dolarize tiene ese seguro, es un seguro en términos generales a nivel bancario en los Estados Unidos. A diferencia de otras vintage, Dolarize trabaja con dinero fiat, por lo que necesita depositar ese dinero sí o sí en una entidad financiera regulada. Lo que te comentaba, Dolarize lo que hace es tener dinero fiat de verdad, plata real. No son criptomonedas, por ende necesita depositar esa plata en algún lado para tener seguridad. Puede ser que deposite esa plata en un banco o en un broker. En el caso de que sea un broker, que suele pasar, está regulado también en los Estados Unidos. Tiene que cumplir con cierta normativa, las normativas de la SEC, de la FINRA y de la SIC. Por ende, por más que sea un broker, también tiene que cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos. En este caso de otras tres entidades, pero de todas formas el dinero sigue estando asegurado. ¿Por qué? Porque Dolarize trabaja con el broker, el broker tiene que trabajar con un banco para depositar los fondos de los usuarios. Y esos fondos, lógicamente al estar en una cuenta bancaria, están protegidos. Todo esto es de manera siempre indirecta. No tiene nada que ver con Dolarize. Esta empresa en sí lo que hace es permitirte abrir una cuenta en los Estados Unidos con la posibilidad de pasar los pesos a dólares de forma inmediata y en cualquier momento del día. Lo que digamos te otorga una cierta flexibilidad porque no tenés que esperar ningún horario. Lo podés hacer cuando vos quieras. El manejo del dinero fiat lo hace al tipo de cambio CCL. Es decir, si vos depositas pesos, te los van a cambiar al tipo de cambio CCL, a dólares y te los van a mandar a una cuenta en los Estados Unidos. Ese tipo de cambio está siempre visible en la aplicación, por lo que vas a saber exactamente lo que estás pagando. Hay que tener en cuenta que es una aplicación muy nueva y que están cambiando constantemente. Agregando nuevos servicios, mejorando cosas, etc. en la app y en la web. Pero bueno, resumidamente, los puntos fuertes son. Es muy fácil abrirse una cuenta en dólares a través de esta aplicación. El proceso es rápido, te piden muy poca información. Es muy similar a Mercado Pago o Wallah en cuanto a la información que te van a pedir. Tiene una variedad de opciones de depósito. Podés depositar a través de tu tarjeta Visa, Mastercard, American Express, transferencias bancarias, tu tarjeta de crédito, de débito, etc. Tiene mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque te permite operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin ningún problema. Por más que sea una plataforma que trabaja con bancos, te permite hacer movimientos los fines de semana o fuera de horario de mercado. Lógicamente, al estar dolarizado, nos estamos protegiendo contra la devaluación. No es que sea una virtud exacta de esta aplicación, pero bueno, estamos en dólares fiat, por lo que estamos resguardados desde ese punto de vista. Y también tiene transferencias instantáneas y sin comisiones entre usuarios. Realmente una aplicación bastante útil para todos aquellos que les gusta el tema de ahorrar en dólares, moverse en dólares, operar en dólares. Es una forma muy sencilla desde Argentina y o Latam de tener una pseudo cuenta bancaria. Pero recordemos que no es una entidad bancaria, no es un banco. Es una empresa financiera registrada como empresa de servicios monetarios en los Estados Unidos. ¿Es seguro DollarEyes? La respuesta corta es sí, desde el punto de vista de la regulación siempre. DollarEyes es una empresa regulada y registrada tanto en Estados Unidos como en los países que opera. Sus socios comerciales también son entidades reguladas y registradas en los Estados Unidos, por lo que desde el punto de vista normativo están todas reguladas. No obstante, lógicamente puede tener algún que otro problema como cualquier empresa. Pero al menos estamos tranquilos que al ser una entidad financiera y tener los depósitos en un banco, hay un seguro que nos respalda. Es importante siempre verificar que esté todo en regla y que las regulaciones a las cuales están sometidas estas aplicaciones sean de países serios. En este caso, Estados Unidos, que se toma el trabajo de realmente controlar estas aplicaciones. Por otro lado, el tema del seguro es muy importante y hay que verificarlo continuamente porque puede cambiar sus términos y condiciones, puede que hagan algún cambio, lo que fuere. Así que siempre hay que estar atentos y revisar que realmente están depositando el dinero en una cuenta bancaria real, por lo que correría el seguro. ¿Qué servicios nos ofrecen? Principalmente ofrecen una cuenta en dólares fiat, la posibilidad de convertir moneda local a dólares, recibir y enviar dólares al exterior con una cuenta en los Estados Unidos y hacer pagos por medio de una tarjeta de débito en dólares. Como ves, es como si fuera una vintage local estilo Mercado Pago, Prex o Wallah, donde podemos hacer distintos movimientos de dinero, pero en este caso los estamos haciendo en dólares. ¿Cuáles son las comisiones de Dólarize? Las comisiones son para la apertura de cuenta, gratis. ¿Mantenimiento? Gratis. Los depósitos son gratis en la mayoría de los métodos. Puede llegar a cobrarte algo en algunos países. Y los retiros tienen un costo de 0,50 centavos de dólar por retiro. Es realmente una cuenta muy accesible para cualquier persona. Ya la apertura y el mantenimiento al ser gratis nos invita a registrarnos sin ningún problema porque no corremos ninguna clase de riesgo. Simplemente nos registramos y probamos la cuenta. Si nos gusta, seguimos utilizándola. Si no, la podemos cerrar o dejar totales gratis tanto el mantenimiento como la apertura. Después nos van a cobrar por movimiento. ¿Cómo funciona Dólarize? La apertura de cuenta es muy simple. Solo te piden los datos básicos como cualquier aplicación vintage. Con tu DNI y siendo mayor ya puedes abrir una cuenta. Por el lado de los depósitos los puedes hacer con Mercado Pago o Wallah, tarjeta de crédito o de débito e incluso a través de Devin. Ni bien depositás los fondos, se van a convertir a dólares fiat de manera automática a la cotización CCL del momento que figura todo el tiempo en la aplicación. Es como hacer un depósito directo en una cuenta en los Estados Unidos desde Argentina en pesos. Con eso ya estamos listos. Ya tenés tus dólares para usar las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin límites. Es una muy buena forma, por ejemplo, de comprar dólares con Mercado Pago, ya que se conecta por medio de QR de manera automática y hace las conversiones por voz. En cuanto a los retiros, los puedes hacer en moneda local, por MoneyGram, en efectivo incluso en dólares, por transferencia bancaria a CH en los Estados Unidos e incluso puedes mandar dinero a otra persona que utilice Dollarize. En caso de que querramos utilizar moneda local, usa la cotización lógicamente CCL. Lo interesante de esta aplicación es que depositando pesos automáticamente se convierten en dólares y se mandan a los Estados Unidos sin que tengamos que hacer nada nosotros. Y es tan fácil que cualquiera que tenga una cuenta de Mercado Pago, por ejemplo, puede utilizar Dollarize. Después puedes retirar dólares en efectivo o hacer transferencias en dólares, siempre en dólares fiat reales. Déjame en la caja de comentarios si has utilizado esta aplicación y cuál fue tu experiencia.